Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más con un nuevo video y en esta ocasión voy a mostrarles cómo decoré este tipo de lamparitas. Esta lamparita había comprado algunas en el Dollar Tree hace como tres meses o dos meses y pues yo quería hacer un regalo para alguien especial en mi trabajo y pues no tenía la opción, no tenía dinero, dije pues ¿qué le regalo? Quería darle un detalle a mi compañera de trabajo, China, si estás mirando este video, espero que estés disfrutando de tu veladora y pues amigos, espero que se queden conmigo hasta el final, le den like a mi video, lo compartan y que lo disfruten. Bien, ¡comenzamos! Y bueno amigos, aquí estamos, miren aquí está la veladora, vamos a quitar el papel o el plástico que está protegiéndola y también voy a usar estos dos papeles que imprimí y vamos a comenzar a decorar nuestra veladora. Y bueno vamos a empezar, vamos a utilizar nuestro primer papel, vamos a protegerlo primero, antes de cortarlo, tomar las medidas para la veladora, vamos a protegerlos con cola blanca para decoupage y después de que hayamos aplicado todo el pegamento, pues vamos a dejarlo secar. Cuando ya el pegamento haya secado vamos a quitar estas líneas blancas de papel que no las vamos a necesitar, vamos a cortarlas. ¡Gracias! Ahora sí, vamos a comenzar y aquí tenemos ya nuestra vela sin el plástico protector, vamos a medir en nuestro papel para ver la cantidad que necesitamos para cubrirla. Ahora sí, con cola blanca para decoupage vamos a comenzar a forrar nuestra veladora con este hermoso papel rosa. Vamos a cortar una parte de este papel solamente para cubrirla. Vamos a pegar la mitad de nuestra veladora con la mitad de nuestra veladora que es lo que necesitamos para comenzar con la decoración. Aquí está el pedacito que voy a utilizar yo. Ahora con cola blanca para decoupage vamos a comenzar a pegar nuestro papel en nuestra veladora. ¡Gracias! 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 Aquí ya rodeamos nuestra veladora con nuestro papel y vamos a cortar el exceso con mucho cuidado. Vamos a utilizar un cúter o unas tijeras si ustedes lo prefieren. Yo voy a usar un cúter para cortar con mucho, mucho cuidado el sobrante de nuestro papel. ¡Gracias! Y aquí ya pusimos nuestro papel, ya lo pegamos, tratamos de sacar algunas burbujas que nos quedaron muy pequeñitas. Y ahora como me quedó un sobrante en la parte de abajo, lo que voy a hacer es utilizar esta lima que es para uñas, lima para uñas. Voy a quitar ese exceso de papel que me quedó en la parte de abajo con mucho, mucho cuidado sin dañar el plástico de la veladora de la parte de abajo para que no quede ninguna seña de que estuvimos trabajando en esa área. Y ahora tengo este pequeñito dibujo aquí, muy muy bonito. Lo que voy a hacer es protegerlo primeramente con pegamento blanco para decoupage. Vamos a protegerlo primero antes de cortar las piezas que necesitamos. Ya que el pegamento en nuestro pequeño dibujo haya secado, ahora con estas tijeritas muy pequeñas que son utilizadas para cortar cutícula, vamos a recortar nuestro vestidito con mucho, mucho cuidado. Vamos a protegerlo primero antes de cortar las piezas que necesitamos. Aquí ya tenemos nuestro vestidito bien recortado, finamente, muy bonito. Miren que hermoso está quedando amigos y ahora vamos a pegarlo utilizando pegamento para decoupage. Miren que hermoso está quedando. 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 Y bueno, aquí ya pegamos el vestidito y también pegué este pequeño dibujito que está en el mismo papel como libros. Entonces también lo recorté y también lo pegué. Ahora vamos a pasar al siguiente paso y es que vamos a poner purpurina. Que ya saben que adoro la purpurina, es una de las partes favoritas de mi vida. El brillo. Y brillo por donde quiera. Entonces vamos a poner pegamento para decupage en todo el resto de la veladora sin cubrir, con mucho cuidado, sin cubrir el papel. Porque queremos que el papel quede intacto, no queremos purpurina o brillo en nuestro papel ya pegado. Gracias por ver el video. Ya que hayamos terminado de aplicar la purpurina. Ahora lo que voy a hacer es proteger la purpurina para que no se despegue y se quede completamente adherida a nuestra veladora. Con mucho cuidado usamos el mismo pegamento que es para decupage. Muy, muy, con mucho cuidado para que no nos traigamos la purpurina que ya está adherida a nuestra vela. Cuando ya haya secado completamente la purpurina y el pegamento que pusimos, ahora vamos a hacer un moñito. Un pequeño moñito con un listón. Este listón mide 35 centímetros, amigos. Lo quiero un poco largo ya que voy a rodear mi veladora con el resto del listón que me sobre en la parte de abajo. Vamos a hacerlo aquí. Aquí ya tenemos nuestro moñito hecho. Y ahora vamos a buscar el modo de ponerlo y que nos quede muy, muy bonito. Mi idea es rodear el resto del listón alrededor de la lámpara. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo lo dejamos. Y para esto vamos a usar una veladora. Una gotita de hot glue. Y lo que yo decidí hacer es hacer como un rizito. Darle dos, tres vueltas al listón. Y ahora sí, lo pego en el final y corto el exceso. Y lo mismo hago con el otro lado. Como ustedes notan o están mirando, le doy vueltas al listón y lo pego. Ya cuando tengamos la forma que queramos, vamos a cortar el exceso del listón y lo mismo hacemos del otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así más o menos va quedando. Ahora no sé si alcanzan a ver en la cámara este pequeño diamantito. Voy a utilizarlo para darle un pequeño detalle a nuestro vestido. Si miran el vestidito, tiene una florecita muy pequeñita. Entonces yo quiero resaltar esa florecita. Y este diamantito lo vamos a poner en el centro de la florecita del vestido. También voy a poner un pequeño diamantito color negro en esta parte del dibujo, en la parte de arriba. Vamos a poner ese diamantito para que brille un poquito y se vea algo diferente. Y tengo estas tiritas que me sobraron de un antiguo trabajo. Voy a utilizarlas para darle otro detalle más a nuestra lamparita. Y ya verán que hermosa se vea amigos. Está quedando preciosa. Aquí voy a usar el encendedor para quemar las orillas de nuestros perlitas ya que tienen hilitos. Entonces esta es la forma en la que lo vamos a poner. Vamos a cubrir el papel como una división entre el papel y nuestra purpurina. Vamos a hacerlo con mucho cuidado con Haklu. Y casi está terminada amigos. Aquí vamos pegando las perlitas ya. Con mucho cuidado amigos tengan cuidado porque el Haklu puede quemar los dedos. Ya me ha sucedido. Y los invito a que dejen su comentario, dejen su like, compartan. Ya que de esta manera estaremos más en contacto. Y aquí tenemos el resultado. Y pues los quiero mucho. Cuídense y los veo en nuestro próximo video.